El jugador del Real Madrid de baloncesto, Juanma López Iturriaga, ha participado en el XXVI Congreso de Faconauto en Madrid con una charla sobre las ventajas de extrapolar los valores y energías de un equipo de baloncesto a las empresas del sector del automóvil para superar los grandes retos del futuro. Ese proceso constante de encontrar lugares dentro de ti y dentro de tu equipo que estimulen las relaciones, que estimulen el gusto por encontrarse, por trabajar, por un montón de cosas yo creo que es la mayor fuente energética que podamos ganar y el mejor inicio. El subcampeón olímpico con la selección en los Juegos del 84, tras su análisis en la ponencia en busca de la energía triunfante, compartió también sus impresiones sobre el reto de la selección en el Eurobasket 2017. Lo que me interesa es saber con qué equipo vamos a contar y claro, tú ves el equipo que puede formar España con 8 o 9 NBAs, con gente que se conoce ya hasta la saciedad, que son insaciables y tal, y es que lo menos que puedes hacer es sonreír. Un equipo de baloncesto se rige por una serie de valores que hacen que cada miembro aporte su máximo esfuerzo para competir. Es preciso que los concesionarios y empresas del sector apliquen esos valores deportivos a su modelo de negocio para conseguir la satisfacción plena de sus clientes. El exjugador señaló a la compañía Galp Lubricantes como una empresa que ha sabido adaptarse a los grandes retos y ampliar sus fronteras creando nuevas fórmulas más acordes con las necesidades del consumidor actual.